Nada Con la mentira nada El buscar nuevos amores No me ayuda nada Solo siento un gran vacío Y es que me haces falta Si te veo por la calle Se me parte el alma De pensar que alguien ya tiene Lo que a mí me falta Un amor que es mío Nada de nada Soy un alto en el camino Nada de nada Si no estás aquí conmigo Nada de nada Me he olvidado de vivir Y me vuelvo loco al ver que yo sin ti soy nada Nada de nada Aún me queda la esperanza Nada de nada Tu cariño me hace falta Nada de nada Me he olvidado de vivir Y me vuelvo loco al ver que yo sin ti soy nada Nada, no consigo nada Olvidarte es imposible No he probado nada Pretender que no te quiero No conduce a nada Engañar mi corazón Con la mentira Nada De buscar nuevos amores No me ayuda nada Solo siento un gran vacío Y es que me haces falta Si te veo por la calle Se me parte el alma De pensar que alguien ya tiene Lo que a mí me falta Un amor que es mío Nada de nada Soy un alto en el camino Nada de nada Si no estás aquí conmigo Nada de nada Me he olvidado de vivir Y me vuelvo loco al ver que yo sin ti soy nada Nada de nada Aún me queda la esperanza Nada de nada Tu cariño me hace falta Nada de nada Me he olvidado de vivir Y me vuelvo loco al ver que yo sin ti soy nada Nada de nada Nada de nada Soy un alto en el camino Nada de nada Si no estás aquí conmigo Nada de nada Me he olvidado de vivir Y me vuelvo loco al ver que yo sin ti soy nada Nada de nada Nada de nada No te amo Nada de nada No te amo No te amo Gracias.